Vecino estado de Nuevo León que también, también está siendo azotado por el este voraz incendio allá en la sierra que hay entre Arteaga y Santiago, allá en Nuevo León, pues de aquel lado reporta, se reporta un control, un avance del 60% en las labores de control de este incendio. Más de 500 elementos reciben información precisa previo a su jornada y durante el día los combatientes tienen información de las condiciones meteorológicas justamente para evitar contratiempos y riesgos en el lugar. Allá están en estas labores de sufocamiento de las llamas, están participando 10 helicópteros y como le comentaba, más de 500 elementos en tierra. Según el más reciente reporte, en Nuevo León el fuego ha consumido alrededor de 1.700 hectáreas.